Yo soy revolucionario y lo voy a hacer para toda mi vida. Era don Jorge Ubico el presidente de la república. Fue el autor de muchas leyes que lo pueden calificar con certeza de que fue un dictador. Empezaron las manifestaciones, las marchas por la sexta avenida. No teníamos realmente una mentalidad de derecha, de izquierda. O sea, protestábamos por la conducta que estaba observando el gobierno de desentendido de todas las barbaridades esas que practicaba algunos elementos del gobierno. Se aparentó en la primera manifestación que era una marcha para ir a hablar con el presidente. Entonces, como no nos recibió, al día siguiente otra manifestación. Y que otra manifestación. Pues llegamos a la conclusión, en aquella ocasión, de que no íbamos a poder hacer otra cosa que conspirar contra el gobierno. Y realmente nos pusimos a conspirar. Entonces, lo que hicimos nosotros fue destacar a un grupo de estudiantes que se fueran a los pueblos. Sin embargo, no les fue bien, porque el chisme de que había alguien que estaba ya tratando de hacer mover las intenciones nefastas del gobierno, no tuvo el carácter suficiente para guardarlo a él, sino que se lo hizo público. Entonces empezaron a agarrar presos a los que se fueron. A mí me habían dejado aquí en Guatemala, comisionado a algo peor, a controlar al gobierno a través de su periódico. Eso fue a principios de septiembre de 1944. Algunas personas ya de mayor edad y de cierta condición de respeto público que les tenía, empezaron a acercarse a nosotros. El ejército cobró una fama terrible de bandoleros armados, que algunos se lo merecían y otros sinceramente no, pero así fue. Nuestra conspiración estaba derrotada, porque es la verdad. Entonces teníamos que conseguir, para poder seguir adelante, otro sistema de gente armada que nos apoyara. Y entre esas ocasiones, esta gente armada, la vimos nosotros representada en el hermano de Oscar de León. Y ese nos puso en contacto con Jacobo Arbenz Guzmán. Lo conocimos y nos apareció una persona muy adecuada para conspirar con él. Dispuso a hacer una reunión y dijo, el 20 de octubre nos levantamos. Y ustedes tienen tales y tales y tales papeles. Ahí empezó la revolución y nosotros, pues, llegó el 20 de octubre. Y en esos tres días o dos días anteriores que tuvimos tiempo, entusiasmamos a más gente, ya sabiendo hasta la fecha del levantamiento y planeando dónde juntarnos y todo lo demás. Ya con la condición de que teníamos el primer paso de los estudiantes, tratamos nosotros de hablarle a un montón de gente, de estudiantes. Algunos creímos en ellos y se rajaron. Ahí en el palacio ocurrió una tragedia que yo siempre le he lamentado, pero que pudo haber sido lo que precipitó las circunstancias. Y ya don Jorge Vico había renunciado. Y Ponce Valdes tenía un hijo ajeno a todo esto, el pobre muchacho. Y lo mataron. Miren, Ponce Valdes se derramó en lágrimas y se entregó. Ahí se formó la Junta Revolucionaria de Gobierno, formada por Arbenz, Arana y Torillo. La Junta Revolucionaria de Gobierno, en primer lugar, no tenía ambiciones de permanecer. Convocó a la posibilidad de ampliar su actividad mediante elecciones. Elecciones que no llegaron a realizarse. Por una razón, porque antes de eso, la Junta creyó prudente que trajéramos a los candidatos a presidentes para darles cierta estimación y protección. El que despertó popularidad para el movimiento, llamémosle popular, fue el doctor Juan José Arevalo. Juan José Arevalo era un empleado de importancia del Ministerio de Educación. Yo les aseguro que como el doctor Arevalo no va a haber otro presidente honesto, honesto, honesto. Arbenz también fue un hombre honesto, se murió en la pobreza. Ser revolucionario es honra, para mí es una honra.